En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer paso a paso el arbitraje cripto CCL a través de WesterUnion. Hola gente, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Santiago Amat, contador público, máster en finanzas y profesor universitario. Y en este vídeo te voy a enseñar bien detalladamente cómo hacer un arbitraje muy rentable. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser comprar criptomoneda en el precio más barato del mercado para así después venderla en euros, esos euros enviarle a una cuenta bancaria en Europa y de ahí enviar esos euros desde WesterUnion hasta nuestra cuenta bancaria en pesos. Ahí vamos a obtener un beneficio de alrededor del 4%. Bueno, en este vídeo te voy a mostrar todo, cómo compramos las criptomonedas, cómo vendemos esas criptomonedas en euros, cómo se deposita nuestra cuenta bancaria y también cómo realizamos la transferencia en euros. Va a estar muy detalladamente el paso a paso para que lo puedas hacer. Por otro lado, este arbitraje es bastante conservador, no se puede hacer muchas veces y es por eso que te voy a decir que no tomes este vídeo como un consejo de inversión. Míralo como una guía informativa y cada uno es responsable de lo que hace con su propio dinero. Eso también me recuerda de que lo que yo te muestro en mi canal no lo ves en otro lado. Por eso te pido que me des un like y te suscribas al canal, dado que a vos no te cuesta nada y así me estás ayudando muchísimo. Así que bueno, sin dar más vueltas, vamos con ese día de arbitraje CryptoCCN. Como todo buen arbitraje, lo que vamos a comenzar a hacer es ir a CryptoJab.com. Este sería el primer paso para realizar este arbitraje. Vamos a ver cuánto compramos el USDT de forma más económica. Vemos que en BitGet es donde mejor se compra USDT. Así que lo que vamos a hacer es comprar USDT a través del método P2P de BitGet y de ahí lo vamos a transferir a Binance. ¿Por qué? Porque lo compramos alrededor de un peso más barato. Así que el paso a seguir es ir a BitGet, entrar a la parte de comercio P2P y acá vamos a seleccionar USDT. En la parte de moneda, acá me estoy confundiendo, en la parte de moneda, vamos a colocar ARDS. Una vez que colocamos pesos argentinos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el mejor postor. Bueno, efectivamente es de 315,80. Acá me ponen un nombre de usuario. Voy a poner Crisus Amat, del mismo que el de Binance. Y vamos a comprarle la totalidad de 30.000 pesos argentinos, que es el máximo que vende este vendedor P2P de BitGet. Bueno, nosotros acá lo que vamos a hacer es comprar todo en BitGet, porque si lo comprábamos por parte, hicimos varias compras de 30.000 pesos. Y una vez que compramos el monto a enviar, fue alrededor de 500 dólares, vamos a realizar el envío. Acá pusimos hola como está, que vamos a hacer el envío. Y para nuestra sorpresa, la persona que nos vendían los USDT era un suscriptor. Así que bueno, muy buena onda, la verdad, transferió todo bastante rápido. Y era la primera vez en la que hacíamos un comercio P2P en BitGet. Y la verdad que se llevó bastante bien. Es muy similar al comercio de Binance, en la que te da una sección de chat. Te ponen también todos los datos a la persona que vos tenés que transferir. Y también en el caso de inconvenientes, poder apelar si alguna de las partes no cumplen las condiciones. De suerte hicimos varias transferencias, hicimos más de 6 transferencias. Y en esas 6 transferencias fueron todas exitosas y a un muy buen precio. No siempre es el mejor precio del mercado, pero en este caso que estamos haciendo el arbitraje, lo es. Entonces nos estamos dolarizando de una forma muy, muy económica. Nosotros acá, una vez que vamos a nuestro mercado de pago, ¿de ahí qué hacemos? Realizamos la transferencia a los datos del CBU o alias que nos brinda el vendedor de comercio P2P. Igual que Banyo, funciona exactamente igual. También ahí nos ponen el método de pago y demás. La verdad que bastante bien. Una vez que pagamos, confirmamos el pago, igual que Binance. Y ahí nos dicen que estemos seguros y transferimos la cuenta. No voy a mostrar todas las transferencias, voy a mostrar esta porque si no el video se hace muy tedioso. Acá podemos ver que me saluda muy cariñosamente esta persona. Me pone, hola Santi. Y ahí me dice que nos recibe. Así que la verdad que me recopó. Pegamos muy buena onda. Le dije que ya hice el envío y ahí le dije que he copado y demás. También lo felicité por no solamente usar Binance para realizar el comercio P2P, sino también usar Bitgate. Ahí también le mando un saludo a todos. Me dice que le manda un saludo para la audiencia. Y yo le comunico de que voy a grabar esta conversación tal cual porque esta es la conversación del video. Así que bueno, el arbitraje está saliendo de 10 y salió muy rentable. Ganamos 4%, alrededor del 4% en dólares en todo este arbitraje. Así que es bastante, bastante rentable. Bueno, nosotros después, una vez que nos transfiere, acá estamos esperando que nos transfieran las criptomonedas. Nosotros ya transferimos los pesos argentinos a través del mercado de pago y lo que estamos transferiendo, lo que estamos esperando, mejor dicho, es la transferencia. Ahí me dice que están liberando, que simplemente tenemos que esperar. Obviamente ya es un suscriptor, tenemos toda la confianza del mundo. Así que bueno, simplemente vamos a esperar. No voy a adelantar el video para que vean la rapidez en la que me transfirió esta persona. Y de ahí vamos a estar listos para realizar la operativa. Acá nos dicen que los activos fueron liberados y que nos manda un saludo grande. La verdad que la mejor onda, este vendedor P2P. Además el nombre es bastante original, el cripto es amor. Así que bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, nuestro USDT de BitGet, que compramos alrededor de 500 dólares, nos pasamos todo el día ahí, lo vamos a mandar a Binance. Acá que vamos a poner, en vez de ARS, vamos a poner euros. A diferencia del video anterior, lo vamos a hacer con euros. Y acá yo voy a poner el banco que tengo en España, en Alemania, perdón, que es el banco N26. Yo ahí voy a fondear mi cuenta. Acá donde dicen todos los métodos de pago, coloco N26 y me van a poner los diferentes postores para comprar o para vender. A nosotros nos interesa vender, porque tenemos los USDT, nos interesa vender los USDT. Acá estamos esperando que nos llegue el dinero, pero vamos simulando la cuestión. Y ponemos que el primer postor que nos está vendiendo a 0,93 euros un USDT es el mejor postor y además está verificado. Así que, todo de 10, vamos a realizar la venta de esos USDT. Bueno, ya pusimos moneda fiat euro, pago N26, todas las regiones. Y acá, en la sección vender, cliqueamos, como ustedes ya saben, en vender USDT. Y acá vamos a poner los 500 USDT. Nosotros también, un dato también a tener en cuenta, que la transferencia a través de la red de Binance, desde BitGet a Binance, sale un poquito más cara. Sale alrededor de 90 centavos de dólar, tampoco es mucho, pero lo voy a tener en cuenta. Ahí me dice que, bueno, que tienen los límites correspondientes, pero bueno, estamos simulando la transferencia de 500 USDT y me da los euros correspondientes, que es 469 euros. Bueno, ¿qué vamos a hacer una vez de eso? Una vez que estamos ahí, nosotros lo que vamos a hacer es entrar a nuestra N26, que por cuestiones de confidencialidad y de políticas de la empresa, no te puedo mostrar cómo sería la transferencia, pero es muy sencillo. Vamos a ir al Western Union, pero en vez de ir al Western Union de Argentina, vamos al Western Union de España. Y acá ponemos, quiero enviar 469,50 euros y a mí me van a llegar alrededor de un dólar, de un euro, perdón, de tipo de cambio de 353,30. Es el euro CCL, es la cotización CCL. Ya vamos a ver cuánto vamos a recibir por todo ese monto. Acá me dice cómo queremos pagar. En este caso lo que vamos a hacer es por transferencia bancaria. También puede ser por tarjeta de crédito o débito, pero vamos a hacer por transferencia bancaria. Acá me dice pagar mediante transferencia bancaria. Inicia tu transferencia bancaria en línea, realiza el pago a Western Union a través de tu banco y elige el tiempo de procesamiento y entrega una vez que nosotros hayamos fondeado Western Union. Así que en eso no hay problema. Vamos a realizar desde nuestro banco la transferencia con los datos que indica Western Union. Eso no hay ningún problema. Así que una vez que aceptamos todos estos términos de comisiones, podemos ver que si nosotros enviamos 469,50 recibimos un total de 165,877 pesos argentinos. Por lo tanto, vemos que la ganancia es bastante. Obviamente hay un costo de transferencia entre N26 y Western Union que lo vamos a tener en cuenta. Pero fíjense, acá podemos continuar y se solo utiliza los servicios de Western Union para enviar dinero a tus amigos o familiares. Te prohibí alguna serie de transferencias, por ejemplo, para una situación de emergencia no hay que hacerlo, o para una compra en línea o para la protección contra virus. Son como políticas internas dentro de Western Union. Y acá lo que nosotros debemos hacer es rellenar los datos del destinatario. En este caso pondríamos nuestro nombre, nuestro apellido, la dirección de nuestro correo electrónico, el número de teléfono, el propósito de la transferencia. Yo acá lo que suelo hacer es por apoyo familiar o gasto básico. Procedencia del dinero, son ahorros y relaciones del destinatario y podemos poner amigos. Modo de ejemplo. Acá como que estamos haciendo una transferencia nosotros mismos, que se puede realizar a la misma persona, pero bueno, yo suelo poner esos datos. Y una cosa a tener en cuenta que es muy importante es que este movimiento no se suele hacer o no se tiene que hacer varias veces, porque también no es muy amigable Western Union con el tema cripto y con todo este tema de transferencias. Así que hay que tener cuidado y por eso te recuerdo que esto no es un consejo de inversión. Simplemente yo te traigo las operaciones que yo realizo y miralo como guías informativas. También todo lo que yo te traigo es real. Bueno, acá vemos nuestra planilla de Excel y vemos como nosotros somos los primeros a mostrar este arbitraje, te mostramos cuánto ganamos y cómo nos fue. Tenemos la inversión inicial de 158.215 pesos, que fue el precio de compra de los USDT en BitGet a 315.80. Bueno, cantidad de USDT que compramos con eso fueron 501 USDT. Gasto de transferencia de BitGet a Binance fue un dólar y obtuvimos un total de 469.50 euros. Bueno, la segunda operación en que se basó. Tenemos la inversión inicial 469.50 euros, el precio de compra 336.99 euros y el precio de venta 353. Es un golazo. La comisión por la transferencia fueron 5 euros, lo cual transferimos un total de 464 euros finales. Acá tenemos la inversión inicial fue de 158.215 pesos y el resultado final que nos llegó a nosotros teniendo en cuenta los gastos fue de 163.968 pesos. También te muestro el costado, los datos en dólares para que lo veas y nos da una ganancia de 18 dólares o de 5.752 pesos, lo cual implica una rentabilidad de 3.6%, casi el 4% si lo redondeamos. Es buenísimo. Acá pongo a tener en cuenta que la habitualidad de esto tiene que ser muy poca. Hay que hacerlo una vez o dos veces como mucho. Es muy limitado este tipo de arbitraje y el tipo de cambio al que nos dolarizamos es CCL. Por eso se llama así. Esto fue todo tal cual como lo hice el paso a paso. Acá vamos a colocar un pequeño mensaje que te dice que me sigas, que no te cuesta nada y así me ayudas muchísimo. Bueno, esto fue todo en la operativa del arbitraje cripto CCL 2.0, pero te lo explico el paso a paso. Bueno, gente, espero que este video te haya sido de utilidad y si fue así, házmelo saber en los comentarios. También si te quedó alguna duda o tenés otra forma de hacer este tipo de arbitraje, házmelo saber, dado que todos los días aprendo de mis suscriptores. Sin dar más vueltas, nos vemos en la próxima.